Es el excandidato a la presidencia de la República, Enrique Gómez Martínez, hoy director del Movimiento de Salvación Nacional, cuyo origen tiene en su cabeza también uno de los grandes hombres de la patria, como lo fue Álvaro Gómez Hurtado. En este diálogo con Viva FM estaremos hablando de la actualidad política del país, del gobierno Petro, del que ha sido un crítico, y la presencia del partido Movimiento Salvación Nacional en las elecciones regionales de octubre. Doctor Enrique Gómez, gracias por aceptar esta invitación para todos sus oyentes en el departamento de La Guajira. Buenos días, un gran saludo a la fuerza de la verdad y a todos sus oyentes y seguidores, al equipo de trabajo y al Viva FM. ¿Cómo se encuentran? Muy bien, doctor Enrique, el país lo conoció a usted porque en un debate presidencial al que no fue invitado, usted a través de sus redes sociales hacía una importante argumentación. Ahí Colombia comenzó a fijarse en Enrique Gómez Martínez y los planteamientos del país. Sin embargo, quedaba el sabor agridulce. ¿Por qué no invitar a un hombre como Enrique Gómez a un debate presidencial? ¿Eso se debe corregir en adelante? Bueno, esto pasó en el diario El Colombiano, en un programa que habían hecho con tres más noticias, al que estaban convocados y asistieron varios candidatos presidenciales de distintas tendencias. Y la queja que motivó a hacer la réplica a través de las redes, que tuvo al final del día más éxito que el mismo debate, pues es que una visión conservadora como la que ilustra el Partido de Salvación Nacional, que si bien fue fundado por Álvaro Gómez antes de su asesinato en 1990, planteaba el acuerdo sobre lo fundamental convocando a todas las fuerzas políticas alrededor de un Estado que funcione, que representa una visión distinta de la sociedad donde debemos defender nuestros valores culturales, debemos defender nuestros valores jurídicos, debemos defender esta democracia que con sus imperfecciones y con sus tropiezos sigue siendo la mejor forma de gobierno y la que nos garantiza nuestras libertades. Y esta visión, muy ligada también al desarrollo económico, a la libertad individual, a la responsabilidad individual sobre el futuro, pues no la querían dejar hoy y por eso entramos en rebeldía y fue gracias a esa iniciativa que finalmente logramos llegar al debate de RCN dos días después y realmente el país pudo escuchar las ideas. Más allá de la persona, yo lo que creo que es importante es que no se siga cerrándole las puertas a cierto tipo de ideas que en el caso nuestro, pues, buscan conservar lo que hemos construido como sociedad, respetar lo que hemos construido como sociedad, los valores con los cuales hemos alcanzado estos logros y tener una visión diferente de la política general del rol del Estado en nuestra sociedad. Claro, esa falta de presencia mediática, de alguna manera, se vieron en los resultados. Sin embargo, con Enrique Gómez ha pasado algo muy importante y es que su papel como crítico del gobierno actual le ha dado mayor relevancia, ¿no? ¿Un eje central de esas críticas de este, el primer gobierno de izquierda del país? Bueno, no, yo creo que obviamente aquí hay problemas tanto de visión del país y de rol del Estado muy marcados. Esto es un presidente, pues, marxista, lo ha sido siempre, es lo que lo define y en eso, pues, quiere para el Estado un rol todavía, si se cabe, más amplio del que ya tiene. Y nosotros lo que ponemos de presente a los ciudadanos, pues, es que contra más crece el Estado, aún menos logra. Si hay algo a lo cual tenemos derecho los ciudadanos en Colombia, es el escepticismo sobre las capacidades del Estado de generar la riqueza, generar las transformaciones que la sociedad hoy necesita urgentemente, sobre todo en la creación de empleo y en la apertura de espacios productivos para los ciudadanos de calidad. De aquí nos dicen que no, que le entreguemos todas las responsabilidades y ese es el debate que hoy tenemos gravísimo, gravísimo de la salud. Si todos sabemos que el Estado fracasa haciendo las cárceles, manejando la justicia, haciendo el mantenimiento sencillo a los bienes públicos, ¿cómo le vamos a entregar a ese Estado al que ya se lo habíamos citado? La totalidad de las responsabilidades y el manejo de la salud que hoy tiene con sus defectos. Los defectos que usted le quiera asignar a nuestro sistema de salud es nuestra mayor constitución social y colectiva. Una parte de nuestras críticas está enfocada al concepto y al modelo de país y de Estado que plantea esto, y otra pues también está enfocada a la ineficacia total. Este es un gobierno que no gobierna, un gobierno que no gasta, un gobierno que tiene y recogió con la reforma tributaria enormes recursos, frenó el crecimiento económico y se la pasa discurso en discurso, en avión y en avión, incendiendo odio social, conflicto, críticas injustas, falsas, ruptura institucional, pero cuando llega la hora de atender las necesidades de los ciudadanos, en la seguridad, atender las necesidades de los ciudadanos, en los subsidios de vivienda y en decenas de miles de colombianos que llevan esperando sus subsidios este año, proyectos parados en todo el país, empiezan hacia el borde de la tierra, los bancos turbados porque la ministra entienda no es capaz de entregar los subsidios, o mire el caso terrible de la carestía de la inflación, el grueso de la carestía de la inflación, y esto es un consenso de todos los doctrinantes de la economía del país, debido a la inflación de alimentos. No se le ha creado los elementos de seguridad agropecuario de crédito de fomento, no se han facilitado ni arreglado las vías en las grandes zonas productoras del país para que bajen los costos de los alimentos, se habló, pero nunca se hizo nada de generar nuestra primera planta precisamente de producción de nitrogenados y de maníaco, allá mismo en la Guajira, aprovechando el gas que es tan abundante en esa región del país para no depender de la materia prima extranjera para los abonos y la fertilización, y de eso nada se ha hecho, bueno, insisto, se dedican a posar ante las cámaras, a generar discursos de odio, pero no se gobierna con eficacia. Doctor Enrique, quiero regresarme porque usted plantea un punto muy importante en lo que tiene que ver con la reforma a la salud, y aquí en regiones como la nuestra, uno de los medios, de los miedos, perdón, que existen, es el manejo de alcaldes y gobernadores de recursos de la salud. Como quiera, se conoce actualmente, incluso ahora, ya en épocas de campaña, de los compromisos que hacen los candidatos es la dirección o la gerencia de un hospital en un municipio, y posteriormente van a manejar los recursos del Estado, estos mismos alcaldes y estos gobernadores, elegidos en las próximas vigencias. De alguna manera, eso está generando miedo en regiones como las nuestras, donde hay corrupción, especialmente en materia electoral. ¿Pueden cambiar este tipo de visiones que de pronto en lo macro no ha permitido sintetizar lo que sucede en regiones como las nuestras? Pues ahí es donde hemos venido convocando a los ciudadanos a que se pongan serios, a hablar con sus parlamentarios, a buscarlos en sus casas, a buscarlos en la calle, en la plaza pública, cuando salen ahora a campaña para las elecciones de octubre y cuestionarles eso. Porque es que, pues miren, el caso dramático del programa de alimentación escolar, el tan famoso PAE, que es un programita, al lado de lo que gasta Colombia en la salud. Este programa de alimentación escolar que tanta vergüenza le trae a la guajira y a todo el país, en distintos departamentos, pues es no solo que se roban la plata, sino que no les llega el alimento. A los niños que están en pleno desarrollo en la red pública escolar del país, y a los señores gobernadores y alcaldes, no les importa. No les responden ni a los niños. ¿Usted cómo cree cuando le entreguen 75 millones de pesos a Petro? Un señor que no ha logrado madrugar o llegar a tiempo en las citas. ¿Cómo será el manejo de nuestra salud en manos de un señor que lo único que reclama es el giro directo por una razón a la que hay muy concreta? Sí, cogerse la plata, cogerse la para robarse. Entonces, ese es un escenario de reforma realmente peligrosísimo y no nos podemos dejar engañar con faltas promesas. Claro que las comisiones o subcomisiones regionales con las que van a contratar las redes en el proyecto del gobierno, claro que van a llenarse de corrupción, como ya lo era antes cuando los departamentos pagaban las cuentas de los vinculados y la nación se las tuvo que quitar precisamente por eso, porque cada cheque o cada pago de una IPS había que bajarle allá al señor secretario de Salud o al abogado que él decía para que se hicieran los pagos. Imagínense esto multiplicado por 20 o por 30 a las cifras astronómicas que acabo de mencionar de 75 billones de pesos. No solo el Estado no tiene la capacidad de articular esas redes como lo hacen las IPS, sino que además perdemos el derecho de escoger y cambiarnos de IPS. Y en vez de entregarle el recurso de subsidio a la salud al ciudadano, que es lo que sucede hoy día para que uno escoja dónde y a qué entidad se le entrega, que le van a entregar todos esos recursos a alcaldes y gobernadores, dice que para reformar la red pública hospitalaria. Yo le he puesto al país y he recorrido las regiones en los últimos días contando el triste ejemplo de mi ciudad capital de Bogotá, el hospital, la torre de dos del hospital de Kennedy, amigos oyentes, tardó 16 años en construirse, costó 10 veces el presupuesto inicial. El hueco duró abierto tanto tiempo que afectó estructuralmente la torre 1 del hospital de Kennedy. Con esa misma indolencia, con esa misma corrupción, recuerden el alcalde Samuel Moreno que fue condenado por robarse la plata de ese hospital. Es que quieren de aquí en adelante decirnos que ellos, ellos, se van a encargar. ¿Ellos quiénes? Los políticos, esos funcionarios y esas corbatas que muchas veces los políticos no abran en nuestros públicos y yo creo que hay muchos grandes servidores en todo nuestro país, pero también hay muchos servidores que están ahí simplemente por un favor o por una cuota burocrática, no son ni están en capacidad de manejar nuestra salud y por eso debemos oponernos a esta reforma. Bueno, doctor Enrique Gómez, precisamente en referencia a eso, Salvación Nacional, desde la época de Álvaro Gómez hablaba del acuerdo sobre lo fundamental, pero vemos un grado de polarización inmensa, sobre todo en los últimos años, no en este gobierno, sino en los últimos años. Medios alternativos de alguna manera han influido en eso y sobre todo redes sociales. ¿Cómo lograr ese acuerdo sobre lo fundamental que usted recogió, que esa bandera que recogió de Álvaro Gómez? Pues nosotros hemos iniciado el diálogo en todas las regiones del país. Nuestra meta, nuestra aspiración es abrir espacios a nuevos liderazgos, reformadores en los municipios y departamentos y por eso hablamos a todos los ciudadanos que creen que pueden manejar mejor su municipio, sacarlo de las garras de la corrupción y de la inoperancia y de la incompetencia de muchos de nuestros alcaldes y gobernadores. Les estamos ofreciendo esa oportunidad de que nos cuenten sus aspiraciones, nos cuenten su deseo de ocupar el espacio y la función pública con una cultura centrada en que haya moral en la administración de lo público, en que la ley se cumpla efectivamente de manera igualitaria y permanente para todos, de que haya una verdadera transformación de la justicia, un consenso real, sincero, pleno de toda la sociedad hacia el desarrollo económico y un consenso hacia la protección del medio ambiente. Son los cinco ejes con los cuales hemos venido convocando y seguimos invitando, porque todavía hay tiempo para inscribirse y todavía hay tiempo para desde el liderazgo social, desde el liderazgo comunitario, desde el liderazgo empresarial o agropecuario, tratar de salvar estos municipios y por eso invitamos a quienes nos oyen a que busquen en www.salvacionnacional.co las rutas para contarnos sus aspiraciones, las rutas para hacerse militantes. Nosotros creemos en la transformación. Yo entiendo la dificultad que representa en el uso de su parte del concepto de polarización. Yo hay cosas en las que sí estoy polarizado. No más violaciones al derecho a la vida. Un país no puede seguir siendo connivente y tolerante con quienes asesinan, no importa la justificación que tengan. Aquí nos vienen diciendo que los guerrilleros tienen derecho a matar, a secuestrar, a extorsionar. Nos vienen diciendo que sí, que las bandas tienen derecho a matar, que hay que sentarse a negociar con ellos. Yo no creo eso. Yo no creo que haya ningún derecho a la corrupción ni ninguna justificación. Y nos dicen en cambio desde el gobierno que no solo van a negociar con guerrilleros y terroristas, que no solo van a negociar con mafiosos y de delincuencia organizada, sino que también hay que negociar con los corruptos. No, la ley debe cumplirse y el objetivo de la ciudadanía y de Colombia debe ser dejar esta cultura de diálogo que es más reflejo del fracaso del Estado para entrar en un universo de consenso, de que la ley la cumple todo el mundo. Sobre todo en el caso del delito más terrible de todos, que sigue quejando al pueblo colombiano de manera horrible, que es el homicidio. Recuerden que en 2022 tuvimos otra vez 13.000 homicidios, de los cuales más de la mitad fueron homicidios por encargo. Ustedes viven hoy una región que es escenario de una lucha terrible entre bandas criminales y guerrilleros por el control del tráfico de estupefacientes y el ingreso a las ciudades turísticas. Ustedes han visto lo que ha sido ese incremento de la violencia, la cantidad de ciudadanos y nernes que caen en medio del fuego entre estas organizaciones y carteles del Golfo, de los Pachenca, de los Pacheli y de todas esas organizaciones de los mellizos y los antiguos carteros de la costa. Colombia no puede seguir viviendo así, Colombia tiene que llegar a un consenso y es el que nosotros invitamos, donde sí haya una polarización. Es decir, los que toleran la corrupción y la muerte deben hacerse a un lado y los que queremos que no haya más muerte, que no haya más violencia y cero total, cero corrupción en el manejo de nuestros municipios y gobernaciones tienen que votar por una alternativa como la que plantea la salvación nacional. Por supuesto, Enrique Gómez, nuestro invitado hoy en la Fuerza de la Verdad de Viva FM. Doctor Enrique, aquí queda algo muy interesante y es que la historia no nos ha permitido dar el paso. Lo intentó en algún momento el expresidente Álvaro Uribe, lo intentó Iván Duque, se está intentando ahora el acuerdo de paz con la FARC, pues está ya, la historia está contando, o el tiempo, pues muchas enseñanzas sobre todos los procesos de paz que han existido en el país. No hemos sabido consolidar de verdad un proyecto para lograr por fin la desnarcotización del conflicto en Colombia. Pues sobre yo, hagamos un breve recuento de un beneficio de todos sus oyentes y seguidores, 40 años de políticas de negociación de paz. 12 procesos diferentes bajo todos ellos, bajo la misma premisa. Negociemos la ley y la impunidad con quien ha asesinado, secuestrado, extorsionado, dinamitado a la ciudadanía de la fuerza pública. ¿Y qué hemos logrado? Aún después de esa parafernalia, yo diría casi que vergonzosa, de los acuerdos de Navarro, en donde se dio champú el presidente Santos por medio mundo. Todo el país sabía que era un acuerdo de impunidad, y ni siquiera así. Hoy, el principal grupo guerrillero de Colombia, oyentes, desgraciadamente hay que decirlo, sin ambajes, sin eufemismo, sin hipocresía, son los Farc. Es el mayor grupo actor en el narcotráfico, el mayor número de reclutamientos de menores, el mayor número de violaciones y acosamientos y investigamientos a municipios. Hoy día sigue siendo el mismo grupo guerrillero. ¿Y qué tiene a cambio? Encima de eso tiene representación parlamentaria y una cuota infinita de sí mismo. Pero infinita, de sí mismo, porque es innegable la conexión entre quienes sustentan las jurules congresionales y toda esta estructura criminal que sigue vigente. Esa no es la ruta. La ruta es la de la vigencia de la justicia, la transformación de nuestro sistema de justicia para que haya una presencia real del Estado efectiva, no una justicia que nunca llega, una justicia como la que tenemos aquí muchas veces al servicio mismo de las mafias, del narcotráfico y de los corruptos. Y el reto grande, el presidente Petro lo ha asumido, de hablar de la despenalización del tráfico, de hablar de la solución al problema de la siembra de sustancias indígenas, pues se ha ejecutado de pésima manera, porque uno no puede tener una sociedad entre Estados como la tenemos con los Estados Unidos y el plan Colombia, de ya casi 30 años de vigencia. Y uno ir a la casa de estos amigos que son los Estados Unidos a insultarlos, y después insultar a la comunidad internacional y decir que todo el mundo es responsable de menos uno. El problema es un problema global que requiere una toma de conciencia sobre las soluciones, sobre la atención del consumo desde la dimensión de salud pública y sobre la prevención que se ha abandonado en nuestro país, porque tenemos nuestros hijos expuestos en ambientes que no son seguros, porque nuestras escuelas ya no son seguras frente al consumo de estupefacientes y un Estado indolente que ya no hace prevención. Acuérdense de esas grandes campañas de prevención donde alertábamos a nuestros jóvenes y menores y juveniles porque recuerden que la edad de ingreso al consumo de cocaína en Colombia en promedio baja a 11 años. Entonces, si no hacemos prevención, no erradicamos los cultivos, pues hay un excedente de cocaína que está invadiendo nuestras calles, nuestros barrios, aún en los municipios más pequeños, donde yo recorro en todo el país, me dan las quejas las mamás, es que aquí también está la banda, aquí también están los vestidores de la droga, los carteles del microtráfico. Entonces, tenemos que ponernos serios en prevención, en erradicación, reducir los volúmenes de coca disponibles para proteger a nuestra infancia en todo el país y abrir un diálogo respetuoso con las comunidades internacionales. A Petro le encanta ir e insultar a todo el mundo y después se martiriza y dice, hay que hablar conmigo. Eso uno no puede ir llegando tarde, insultando a las personas que lo reciben, si uno hiciera eso en su vida personal, salir al barrio y centrar a la casa de la gente e insultarla, o si hiciera invitar para dejarlos plantados, ¿cómo cree que vivirían en el diálogo y en la convivencia con sus vecinos? Pues diría mal, y es lo que nos está pasando en este momento. Lo otro que quiero resaltar en su pregunta sobre el narcotráfico, es que nos hemos terminado conviviendo los amigos de los chicos para el barrio. ...previa con conocimientos en operaciones de tenaza para desmovilizar al EPL, que se intercambiaron fusiles, que tenían conocimientos previos, que ellos sabían que iban para la autodefensa, que fue una... ...nos Castro en Cuba, el señor Ortega, todos son en Argentina, es un país donde hoy día las mafias claman y obtienen todo tipo de beneficios y de impunidad, si nosotros resultamos de amigos de los malos, cuando si queremos superar precisamente ese estigma, no volver a ser parias a nivel global, debemos sentarnos a trabajar con la gente decente, con los países que tienen democracia en Latinoamérica. La noticia del día tiene que ver, doctor Enrique Gómez, y aprovechamos esta invitación que nos ha aceptado el comunicado que acaba de sacar el ELN por una petición que hizo el presidente Gustavo Petro, en el que dice, vamos a practicar el cese al fuego en áreas determinadas. Y también les preguntó, los que están en la mesa tienen mando y eso parece incomodó a la guerrilla del ELN. Ya sabíamos de las posiciones de José Félix Lafori, presidente de Fedegán, que está en la mesa de diálogos, y la renuncia de Mabel Lara en la representación por parte del gobierno en estas mesas de diálogos. Creo que María Jimena Duzán también se retirará en las próximas semanas de la mesa. ¿Cuál es el futuro de estas negociaciones con el ELN, de acuerdo a su perspectiva? Pues el futuro del sufrimiento de los colombianos, cuando usted le cree a un grupo o que ha mentido. Todos esos procesos de paz que yo he mencionado, todos han tratado de vincular al ELN. El ELN no quiere la paz, el ELN quiere ser el poder. Y el ELN ha sido claro, expreso, reiterativo en todos sus documentos, comunicaciones a la sociedad colombiana, de que ve cualquier escenario de negociación como un escenario de guerra. Y en esta ocasión la paz total no ha sido, o la impunidad total, como la llamo yo, no ha sido la excepción. Ahí está de nuevo el ELN utilizando, malusando la generosidad de Gustavo Petro para seguir en proceso, delinquiendo, asesinando a nuestros soldados, extorsionando a nuestros empresarios petroleros, a nuestros ganaderos, a los administradores municipales, en departamentos como Arauca, Norte de Santander, no hay alcalde que no tenga que pagarle vacunas al ELN. Ya de hecho la Contraloría ni investiga eso, porque se sabe que el alcalde que no entrega la chequera de su municipio al ELN, pues lo matan a él, a su familia, a todos sus parientes. Entonces, este es un proceso que no tiene un futuro viable en términos de mejorar la convivencia ciudadana, sino en general de nuevas oportunidades de expansión territorial. ¿Qué sí ha generado el proceso con estos supuestos diálogos regionales vinculantes? Pues el crecimiento territorial del ELN, unas guerras terribles con las FARC, que el país las ha visto y ha padecido en Itumayo, en el Cauca, en el Malauca, con unos enfrentamientos en donde se han puesto los dos grupos a combatir en medio de los patios de las escuelas. Esa es la clase de estándar humanitario y de valores que tienen estos grupos terroristas. Lo vimos en el Cauca, el país entero lo vio, los niños dos días encerrados en una escuela, porque se están matando por el tráfico. Entonces, yo creo que lo que está pasando con esos diálogos es que quienes ilusamente o a cambio de gabelas aceptaron con validad este escenario, ya se están retirando porque son absolutamente conscientes de lo que habíamos advertido desde el inicio. El ELN nunca ha tenido una voluntad sincera de paz. No creen eso, las tres condiciones que ha planteado históricamente son diálogos regionales vinculantes, el desmonte de la capacidad operativa de la Fuerza Pública en su contra y la Asamblea Nacional Constituyente, y ni siquiera con esas condiciones, los invito a mirar en las redes las posturas estratégicas de la negociación del ELN, ni siquiera así se va a desmovilizar y a desarmar, porque el único propósito de esta guerrilla, insisto, es la conquista del poder, y Petro es un instrumento, un títere del ELN en todo este proceso que al final del día se va a zanjar en un fracaso, pero después de muchísimos muertos y después de muchísimos reclutamientos de menores y después de muchísimos secuestros, asesinatos y atentados a la población de nuestro país. En lo que tiene que ver con política de tierras, se conoce que el origen del conflicto en la historia de nuestro país parte de ahí, y conocemos también los planteamientos que usted realizó como candidato a la presidencia de la República en el tema de hectáreas de tierras. A hoy, ¿cuál es su percepción, doctor Enrique Gómez? Pues yo creo que su premisa, siendo respetable, pues es rara. Hoy día el problema en Colombia no es quién es el dueño de la tierra. El problema grueso, y a todos los agricultores que me escuchan, me van a dar la razón. Eso es qué hacer con la tierra. Cuando no se ha construido la infraestructura, los distritos de riego, cuando no se han terminado y se han dejado caer las vías terciarias, cuando no se ha traído la tecnología para mejorar la genética de nuestras plantas, de nuestros animales, cuando los insumos para la producción esenciales, como los abonos, se triplican o cuadruplican en valor, sin ningún tipo de acción positiva por el Estado para garantizar el acceso a ellos. Después de 30 años, el seguro de cosechas sigue sin operar de manera eficiente para quienes se arriesguen a sembrar, que son los héroes verdaderos. De esta lucha no es, es el que todavía hace emprendimiento agropecuario, el micro, el mediano, el gran empresario agropecuario. Ahí es donde están las soluciones. El mito de la tenencia de la tierra después de... Colombia inició sus procesos de reforma agraria en 1936, en el proceso del gobierno de Alfonso López Pumarejo. ¿Y qué hemos logrado hoy con ese mito? Hemos estimulado un minifundio introductivo aislado de los mercados. Hemos, en muchas de esas tierras, en esos procesos de reforma, han terminado revendidas, abandonadas. El objetivo y el norte del país es una agricultura que tenga economía escala, tecnificación, que ofrezcan la calidad de vida para que la mano de obra vuelva al campo. Si es que la mano de obra no quiere volver al campo porque la calidad de vida es mala, porque hay mucha inseguridad. Entonces yo creo que este gobierno se sigue fijando en esas metas históricas, cuando hay, y en comprar tierras, cuando hay 1.4 millones de hectáreas en lugar de la Agencia Nacional de Tierras que no ha podido entregar, porque es de nuevo una entidad estatal llena de corbatas, llena de clientelismo, sometida a una agenda ideológica en donde lo único que les interesa es traer nuevas tierras, cuáles son las que están en producción, para que sean esas tierras en donde los ciudadanos se han hecho inversiones las que se han entregado a los reclamantes. No ampliar la frontera agrícola. Colombia necesita ampliar la frontera agrícola. Hemos hablado de la inversión masiva que debemos hacer en la oriquía, en el alistamiento de los suelos, en la creación de nuevos distritos de riego en las zonas donde son productivas. Ahí en el sur de La Guajira todos sabemos que hay miles de hectáreas que se podrían habilitar para la explotación agropecuaria, pero no hemos sido capaces de completar los distritos de riego. Ya llevamos 15 años esperando que inicien su operación. Entonces yo creo que que debemos es cambiar de paradigma. El concepto de la reivindicación territorial es una bandera que ha ilustrado siempre el movimiento de riego, pero no le ha traído al país el visitar en el campo ni la producción que tanto necesitamos. Claro, usted decía en campaña una inversión de cerca de 30 billones en el campo, sobre todo para esos distritos de riego y vías terciarias, que sabemos es una de las grandes fallas en el agro en el país. Pero una de sus frases... Valor agregado, perdóneme, perdóneme aliscair, y valor agregado generado en el campo. Transformación y adecuación de los productos para evitar el almacenamiento. Nuestra frontera de cereales que tiene menos productividad que el resto del mundo, tampoco tiene donde almacenar el maíz amarillo, no tiene donde almacenar la soya, entonces toca vender el producto al precio que le den a la gente porque no tiene donde guardarla. O sea, infraestructura, son muchas facetas de infraestructura, disculpe que lo haya interrumpido, que necesitamos promover. No, decía que la frase más contundente dentro de esa propuesta, usted decía, hay que quitarle el Ministerio de Agricultura al Partido Conservador. Obvio, obvio, 30 años embarrándola, 30 años entregado a la inoperancia, a la falta de funcionamiento, al desorden institucional, creando entidades, fusionando entidades, destruyendo entidades, pero al final del día solo nombrando corbatas es el mayor fracaso y sin aumentarse, ni siquiera fue capaz de aumentarse el presupuesto. El presupuesto del Ministerio de Agricultura estuvo estancado en 2 billones de pesos durante más de 15 años y hoy desgraciadamente lo han quitado al Partido Conservador a pedazos porque parte de la cuota burocrática con la que el gobierno trata de seducir a los parlamentarios conservadores en el Congreso sin duda sigue estando ahí disponible para estos parlamentarios y el gobierno allá en el Congreso estos días lo que hace es decir a los congresistas que tengo un puesto en el Banco Agrario que tengo tales puestos en la Agencia Nacional de Tierras que tengo tantos puestos en la Agencia de Agricultura que tengo tantos puestos en el ICA entonces si no me votas te los quito y mientras tanto el desarrollo de la misión institucional de estas entidades pues es muy pobre y es realmente muy pobre y sigo creyendo y convencido de que el campo es un negocio muy serio el rol institucional en regulatorio y de promoción en el momento del estado en el campo es muy demandante sigo cuestionando la manera en que se ejecutan los fondos para fiscales de cerca de 37 cultivos y actividades productivas agropecuarias en el país y que nunca nos explican bien a dónde termina esa plata en proyectos chingos de pacotilla y los agricultores entregando al ministerio estos fondos siempre quedándose a la espera de cuáles son sus soluciones entonces yo sí creo que la ruta la prioridad hoy día es producir producir bueno bonito y barato con caridades que sirvan para el pueblo colombiano y que sirvan para la exportación y miremos el ejemplo de los que sí lo logran sin una peso de ayuda del estado como ha crecido de bonito el volumen el año pasado de exportaciones de limón y ninguna ayuda del estado esos son los empresarios que se han metido en eso el avance obviamente de grandes empresarios en el tema del aguacate uno de los cultivos maravilla de Colombia la gulupa miren los cinco nuevos rubros de crecimiento de exportaciones en ninguno el ministerio el ministerio ha tenido nada que ver eso es fruto del compromiso el interés la investigación de agricultores en todo el país que se han metido a buscar alternativas para poder mejorar nuestras exportaciones y obviamente nuestros grandes campeones ahí en la guajira nuestros amigos bananeros palmicultores nuestros amigos floricultores que sigue generando y obviamente a todo el universo cafetero de Colombia que sigue trabajando en mejorar su productividad mejorar su calidad reducir el consumo de fertilizantes hacer un café más verde los que se arriesgan con cafés especiales ese es el ahí no está presente el Estado ahí está presente el escuje la capacidad de riesgo del compromiso de grandes empresarios a los que hay que seguir ayudando de grandes agricultores y pequeños agricultores que siguen creyendo en producir y se aferran a sus actividades productivas y lo que necesitamos son esas tres cosas seguridad infraestructura y desarrollo tecnológico de los mercados claro y no quiero desaprovechar esta conversación doctor Enrique Gómez para que hablemos de la minería sabemos que el producto interno bruto en el departamento de la guajira en un alto porcentaje proviene de impuestos a la minería la explotación del carbón en Cerrejón por ejemplo y ya se alista Best Call Company con carbón a cielo abierto en San Juan del Cesar especialmente en el corregimiento de Cañaverales sin embargo también se habla de transición energética y la implementación de estos procesos de transición en la alta guajira aprovechando los vientos el sol del departamento de la guajira ha tenido una dificultad y ha sido las consultas previas con las comunidades esa dinámica económica se ve afectada de alguna forma por el momento actual mundial ¿qué opinión tiene sobre todo del aprovechamiento de recursos mineros en departamentos como el nuestro doctor Enrique? Yo creo que hay dos temas por un lado ya no la consulta previa sino el chantaje previo que es reflejo de una capacidad consistente que tiene el Estado colombiano de hacerse imposible la posibilidad de actuar de justificar su ineficiencia en su propia reglamentación y en su propia cultura de la desconfianza y obviamente la manipulación de muchas comunidades que de manera errada de manera superficial contraria a los valores ven en los proyectos públicos y privados de gran envergadura una oportunidad para el enriquecimiento fácil y la legislación y la falta de carácter del Ministerio del Interior en estos escenarios pues le ha permitido a esas comunidades frenar el desarrollo de proyectos enormes que como en el caso de los parques eólicos y solares de la Guajira además traerían gran cantidad de empleo y beneficio obviamente energético para todo el país yo me declaro prominería al 100% creo que la transición energética en el caso colombiano es un proceso que tiene que apoyarse en la minería del carbón es la minería de carbón con nuevas plantas con nuevas tecnologías de captura de CO2 la que nos permitiría a su vez servir materiales en generación de hidrógeno verde hidrógeno azul tendríamos nuevas perspectivas de exportación con este apoyo al desarrollo de la actividad minera del carbón porque el mundo no está listo para esa idealización de la transformación de las formas de energía y mientras tanto pues se han presentado precisamente por el radicalismo de la gente ambiental unas grandes oportunidades como las que estamos viendo en Europa a raíz de la crisis del gas por cuenta de la guerra en Ucrania en Colombia hoy no hay una sola tonelada libre para despacho que pueda comprar de carbón todo nuestro carbón está vendido y eso genera un beneficio importantísimo movida entre la industria genera empleo porque también usted decía que el carbón le contribuye enormemente al frío de la huella pero también le genera empleo en calidad genera una cadena de valor importante y yo creo que hay que reconocer que seguimos siendo un país minero seguimos siendo un país pequeño productor petrolero y al contrario de lo que plantea este gobierno nosotros pensamos que debiéramos estar desapuntándole al millón de barriles diarios en petróleo y abriendo y explotando y aprovechando mientras son útiles para la humanidad nuestras fuentes de energía carbonífera como escenario de generación de rentas fiscales no solo para mejorar la calidad de vida sino ir sustentando y transformando la ecuación energética hacia energías renovables yo con las no energías renovables no tradicionales es decir con las eólicas y las las solares me parece que son importantes pero no son la solución Colombia es un país enorme potencial hídrico representa más del 72% a medida que entra cada unidad de Hidro y Tuango vamos a ir subiendo hasta cerca del 80% de nuestra oferta de energía eléctrica es de origen hidráulico y debemos seguir en esa línea es una energía limpia es una energía renovable es una energía que nos puede ir bajando los costes de energía y sobre todo urgentemente porque hoy la costa toda atlántica padece precisamente de estas dudas de esta falta de subastas de energías nuevas para que a ustedes en esa región del país con mayores niveles de oferta de energía puedan beneficiarse de la reducción en los precios de la energía eléctrica que es tan necesaria en esa zona obviamente por razones climáticas y que requiere de tanta inversión después de décadas de la pandemia entonces yo creo que la ruta del gobierno es completamente equivocada descarbonizar luchar contra los combustibles fósiles en esta etapa no es el objetivo de la transición si se va perfeccionando alrededor de las energías renovables convencionales y no convencionales va a tomar más de 40 y 50 años y necesita para el estartazo de todo ese proceso es aprovechar bien nuestras energías fósiles en estos momentos que todavía tienen el mercado claro aunque aquí se hicieron inversiones importantes en la represa del río Ranchería que aún en su segunda etapa no se ha culminado y se habla ya de un gran elefante blanco en materia de heredas el distrito de riego tampoco se ha habilitado en la planificación inicial en Ranchería y obviamente las unidades no generan hay que seguir y miren y nos dicen que a ese estado que lleva corríjame usted a los que vive 12 o 13 años tratando de terminar esa represa ¿cierto? le van a entregar nuestra salud ¿cómo la vamos a entregar a ese estado ineficaz y corrupto nuestra salud? no son capaces de hacer una determinar una represa que es algo que es una tecnología que tiene más de 200 años de existencia en el mundo y aquí en nuestro país hay presas hidráulicas para generación energética desde el siglo XIX y no estamos o sea no hay la plata y claro que hay la plata pero no son capaces y no les importa la incuria a nivel nacional y departamental en ese proyecto de ranchería es pergunzoso realmente no hay nada no le han podido dar una explicación al pueblo de la Guajira en su gran guajira de por qué ese distrito de riego por supuesto doctor Enrique hablemos de política nuevamente porque bueno Movimiento de Salvación Nacional nace como una ramificación del partido conservador y hoy a usted lo vemos muy cercano al centro democrático sin embargo ha anunciado que es un partido de centro derecha en qué condiciones y cómo llegar a la ciudadanía especialmente del departamento de la Guajira que tiene simpatía con el centro democrático con partidos de derecha y sin embargo dicen bueno para que llegue salvación nacional me voy con centro democrático o me voy con otros partidos de estas características ¿cómo se diferencia y cómo conquistar a estas personas dentro de su proyecto político y el pensamiento político como tal de Movimiento de Salvación Nacional? No, existe existen unos matices existen matices en lo operativo en la forma en la que podemos construir el liderazgo desde la base de salvación nacional está comprometido con un proceso descentralizado empoderado en las regiones del país en los municipios y en los departamentos por eso actuamos con mesas directivas tenemos nuestra mesa directiva operando en la Guajira en Río Hacha trabajando creando espacios en los distintos municipios de la Guajira y hemos encontrado nuevos liderazgos que quieren aspirar a candidatos y consejos seguimos buscando más liderazgos para cubrir todo el departamento nuestra meta es tener candidatos a consejos con los nuevos en todos los municipios de ese departamento y yo creo que en la mayor cantidad de municipios del país ¿cuál es el matiz que se puede y se debe encontrar? nosotros sentimos que los valores conservadores que promovemos y el acuerdo sobre lo fundamental son unos escenarios de desarrollo ideológico que tienen gran trascendencia histórica en el tiempo que el partido conservador dejó abandonados para dedicarse exclusivamente a la gobernabilidad a la búsqueda del poder a las cuotas burocráticas sin ninguna coherencia ideológica lo vimos y lo vemos y nadie sabe realmente si el partido conservador está dentro de la coalición del gobierno Petro o no yo creo que sigue estando en una medida y lo vamos a verificar si realmente esos parlamentarios se van a seguir apegando sus cotas en el gobierno central actualmente cuando vengan los grandes debates de las reformas de Gustavo Petro frente al centro democrático tenemos siempre una actitud de cooperación colaborativa porque creemos que tenemos unas coincidencias importantes en el concepto mismo de seguridad democrática en ciertos de los enfoques de cohesión social y obviamente en el tema de comercio inversionista nuestra agenda en que se se distingue nosotros si pensamos que es fundamental prioritario urgente hacer la gran reforma integrada a la justicia como gran salida para todo el problema de convivencia para garantizarle al ciudadano que el delincuente no pueda seguir campeando impunemente acosando a quienes con tantísimo esfuerzo reúnen sus bienes sus electrodomésticos su pequeño vehículo van construyendo su hogar o su negocio y quedan expuestos a la acción de la criminalidad sin nunca tener ni siquiera la ilusión de una respuesta de la fiscalía una ilusión de una respuesta del poder judicial por eso creemos que nuestra agenda nos distingue porque hay que lograr ese gran consenso nacional transformando la justicia para que sea pronta para que sea eficaz y sea transparente en beneficio de unos ciudadanos que realmente están abandonados del Estado en esos temas quien crea la fiscalía en términos de eficiencia cuando ella misma plantea que rechaza sistemática y automáticamente el 75% de las denuncias que se le presentan precisamente para mejorar sus indicadores de desempeño formales cuando en realidad al ciudadano no se le oye en sus negocios y mucho menos se le actúa y yo voy a poner un ejemplo que es absolutamente mortal de las mismas estadísticas de la fiscalía la fiscalía no investiga sino menos del 20% de los homicidios que ocurren en Colombia del 80% de los homicidios no solo queda la impunidad obviamente sino que ni siquiera se investiga por eso matar en Colombia es un negocio por eso matar sigue siendo una forma de interacción social terrible que al final de cuentas es efectiva y ahí es donde salvación nacional si se compromete con los ciudadanos vamos a lograr esa gran reforma integral no la de las altas cortes y los privilegiados de los fueros parlamentarios no esa que le lleve justicia eficaz al ciudadano que permita meter a la cárcel a los delincuentes eliminar los beneficios por reincidencia porque hoy día ser reincidente es casi un beneficio contemplado por la misma legislación penal y la traxis penal y obviamente rechazo total a esta reforma del gobierno Petro donde no solo se comete un gran crimen humanitario y es no invertir en las cárceles de Colombia cualquiera que haya estado en las cárceles del país como privado de la libertad como pariente de un recluso sabe y conoce el nivel de deterioro de esas infraestructuras y este gobierno nos dice que ni un peso para las cárceles yo digo al contrario muchos pesos para las cárceles necesitamos reformar más de 35.000 cupos carcelarios y construir 35.000 cupos carcelarios adicionales simplemente para atender las necesidades actuales del sistema y más jueces nos dicen que conoce jueces por 100.000 habitantes estamos bien yo digo no es cierto estamos doblar esa cantidad para precisamente reducir la morosidad y reducir todo ese gran retraso y de impunidad en tantos crímenes que en Colombia no se han investigado la justicia para que salga adelante necesita inversión necesita estándares de calidad en la selección de jueces fiscales e investigadores necesita que ellos nos respondan a datos como ciudadanos por su morosidad y su falta de resultados o la falta de claridad de sus decisiones y eso es el compromiso que distingue a la salvación nacional quien quiera verdaderamente un compromiso contra el crimen y la corrupción una transformación del sistema de justicia colombiano integral desde la policía a las cortes y a las cárceles debe votar por salvación nacional a propósito de eso y disculpe si abuso ya del tiempo sé que tiene otros compromisos pero en relación a lo que ha mencionado hay noticias diarias la Defensoría del Pueblo acaba de hablar de un feminicidio en una de las cárceles un domingo de visitas de las parejas de los reclusos supimos lo que sucedió ayer en el centro comercial andino que por ser en el centro comercial andino tuvo toda esa difusión porque en cualquier parte del territorio nacional se están presentando feminicidios y lo que se dice es que ya la víctima había denunciado a su asesino antes de que esto ocurriera el heraldo acaba de hacer una investigación diciendo que en Barranquilla se puede hablar de el Walt Disney de la justicia porque se cumplen todos los sueños especialmente de los criminales por todo este sistema de justicia que los beneficia de alguna manera y recientemente la discusión del presidente con el fiscal general de la nación fiscal que en algún momento usted criticó y lo está haciendo en este momento y hoy también conocemos caso Nicolás Petro que dice no me ofrece las garantías y ya el fiscal se pronunció sobre el tema todo esto de alguna manera está afectando la credibilidad en la justicia como lo ve hoy en día como analizamos esa parte doctor Enrique Gómez no, no, pues yo creo que ese es el principal problema nacional pues nadie cree en la justicia yo nada más la ciudadanía no lo sabe yo fui ahogado y fijante y que mi niante era como usuario de la justicia a buscarla en los juzgados de Colombia y ser de primera mano pues que es un sistema realmente tolerable en términos de la morosidad obviamente que es lo que más impacto social y más afecta a todos los ciudadanos que son decisiones que se demoran determinadas y una justicia que no llega a la justicia una justicia que puede tardar a veces 15, 20 años en cualquier tipo de procedimiento determinada generando un vacío que se resuelve de otras formas se resuelve con las vías de hecho se resuelve con la violencia se resuelve obviamente también con el abuso de quienes son los más fuertes frente a los que son débiles en la sociedad y eso es digamos un incumplimiento severísimo del fin mismo del Estado para eso creamos el Estado el Estado su rol esencial y fundamental primario en todos los escenarios filosóficos de doctrina del Estado y de lo que son las democracias federales pues es brindarle justicia pronta y oportuna a la ciudadanía y este Estado no lo cumple yo creo que precisamente hoy si bien reconozco que el fiscal tiene razón poniendo el catequieto a Gustavo Petro y la Corte Suprema de manera digamos más pausada y mucho más clara y concisa ratificó precisamente el error del presidente de violar el entorno constitucional actual para tratar de imponerse sobre una de las ramas del poder público en este caso la justicia pues lo que sí debemos reclamar a la fiscalía a los jueces pues es una transformación y ese es el diálogo que yo he tratado de venir abriendo con las cabezas de la jurisdicción con los jueces con fiscales en todo el país que me entrevisto tratando de encontrar las fórmulas para que al ciudadano común y corriente ese que sufre de la impunidad que no es solo la penal oiga que la penal es muy grave porque es la esa impunidad que padece es una familia que ha comprado los elementos de su panadería o sus electrodomésticos de la casa o el carrito para trabajar que lo roban y terminan echando ocho o diez años reversa en su proyecto de vida y van a la fiscalía diciendo esa es la frustración que deprime a los colombianos yo creo que es una de las razones más significativas por las cuales los colombianos se van de nuestro país en esa búsqueda de desesperada entrar a países desarrollados pues es esa la divina relativamente en paz en un sistema en una sociedad donde no haya esas violencias del hurto del secuestro de la extorsión del asesinato entonces yo sí creo que hay que reclamarle al poder judicial reclamarle e invitarlo a que haga un ejercicio de autocrítica e invitarlo a que juntos todos en la sociedad definamos cuánto es que vamos a invertir en la justicia porque la justicia no puede ser el patito feo del presupuesto mientras los ciudadanos están arrollados ante el crimen o sea hay que si queremos justicia necesitamos invertir en ella e invertir fuerte con decisión en estos frentes que he mencionado antes de transformación del sistema carcelario aumento el número de investigadores fiscales y jueces y generación de unos procedimientos que realmente obliguen a que el Estado no permanezca impadido frente a la impunidad enrique enrique gómez martínez el movimiento de salvación nacional que pues obviamente busca hacer presencia en el departamento de la guajira cuando presencialmente en la guajira doctor enrique gómez yo creo que antes de la primera semana de junio o la segunda semana de junio estaré en toda la costa tanca y claro que van a estar varios días en la guajira ahí escuchábamos entonces esta conversación en la fuerza de la verdad de viva fm de viva fm